NMS La no mercy collective de aguas calientes cabrones Es el Black Damage Fucking Death Moosh 019 Perros Soy ese man el que te advierte a tu familia Mal ejemplo, mala fama, mala compañía Como las perras de tus amigas Alguien a quien lo quieres Pero por quien llorarías Soy el pecado niña y vas a caer Le prometí la madrugada Ya no veo el amanecer Aparece como estrellas y en el cielo ves arder Agacha la cabeza perra, yo no es el Lucifer Mujer, me vas a matar otra vez Vuelve a ver si ahora cambias el final Tanto he perdido ya que solo queda lo que ves Pero no cambio por nadie, pregúntatelo al juez Ha volado una bandada de cuervos Pronto vi que no sería parte de los recuerdos No tenemos nada por eso nada perdemos Pero cuando cantemos Tu quédate en silencio Si Quédate en silencio Quédate en silencio Fucking Death Moosh Señora oscuridad Ya se están ahogando más tragos Cinco puntas pa' norte apuntando Sin bando, pintados de rojo Están sus labios hartos Estamos de ponernos de rodillas Andamos por el camino recogiendo espinas Astillas Astillas Tenemos en el corazón ladillas No miran Aunque mueran sus ojos a morir Me incitan A seguir fumando en las esquinas Me excita la forma en que se marcan sus costillas Vistas sin resolver la garganta me pisan Pastillas Comienzan a descontarme los días Manía La mía Descarbar en mis heridas Rutina La de dejar las botellas vacías Sigo prendiendo sueños aunque viva pesadillas La luna se apaga Las estrellas ya no brillan Las estrellas ya no brillan Las estrellas ya no brillan Yo Realmente En el corazón Sigo endos